¡Hola mundos! Soy Karla, bienvenides a mi canal. He grabado este video como 5 meses y siempre tengo algún tipo de problema. Ojalá ahora funcione. Y, bueno, ¡hola! Hace mucho tiempo que no subo videos a YouTube, pero ahora quiero volver. Siempre digo lo mismo y, perdón, probablemente sea una mentira, pero voy a intentar que no lo sea. Y, en verdad, me dieron muchas ganas de volver a hacer videos en YouTube porque este año he leído muchos libros. Hasta el momento he leído 59. Y mi meta inicial era de 25. Entonces estoy muy orgullosa de mí misma. Pero también, yo soy una persona muy expresiva. No sé si se han dado cuenta. Y cuando termino de leer un libro, como que necesito desahogarme y hablar del libro. Y si bien tengo Instagram, tengo TikTok, siento que no es lo mismo porque acá en YouTube puedo como hablar infinitamente y yo soy buena para hablar. Y ojalá alguien me escuche. Así que dije, ya, bueno, voy a volver a YouTube y pues acá estamos. Bueno, y decidí volver con este video que, en el fondo, es para mostrarles los mejores y peores libros que he leído en el año. Fue muy difícil hacer esto porque he leído libros muy, muy, muy buenos y me costó escoger los mejores. Pero creo que ya los tengo, los tengo acá en mi poder. Así que se los voy a ir mostrando. Este es un tag. Hice algunas modificaciones y les voy a dejar igual abajo las preguntas por si ustedes las quieren hacer. Este tag comenzó demasiado difícil porque la primera consigna es tu mejor lectura del año. Honestamente, ni puta idea. O sea, he leído muchos libros muy buenos. No sé cuál es el mejor. O sea, todavía no lo tengo definido. Me cuesta mucho escoger solo uno. Pero finalmente, el que escogí para mejor lectura del año es Rule of Wolves de La Ley Bardugo. ¿Por qué? ¿Por qué este libro fue épico? Es el fin de la saga Grisha. Yo este año leí toda la saga Grisha. Me obsesioné así mal. Mal. Obsesionada totalmente. Entonces, este libro me daba mucho miedo al ser el fin. Y lo encontré épico. Marqué muchas cosas. Lo amé demasiado. Siento que todos los hilos que quedaron sueltos tanto en Sombrihueso como en Seis de Cuerpos se cierran acá. Tiene un final muy redondito. Tiene un final épico. Una última frase épica que quedas con ganas de más. Pero al mismo tiempo cierra muy bien lo que es la saga. Entonces, estoy muy feliz y muy satisfecha con cómo terminó. La saga Grisha y para leer este libro yo les recomiendo leer los libros en orden cronológico de publicación. O sea, primero comenzar con Sombrihueso, después Seis de Cuervos y finalmente la biología de El Rey Marcado. No les recomiendo leer este libro sin haber leído Sombrihueso porque no va a tener el mismo efecto. Muchos de los personajes de esta biología aparecen en Sombrihueso y te encariñas con ellos en esa trilogía. Entonces, ver un poquito más de ellos acá. Pero a mí fue hermoso y lo amo y me encantó. La segunda consigna también es demasiado difícil. Ya, son todos muy difíciles. Pero esta es la mejor secuela que has leído este año. Y también he leído muy buenas secuelas. Por ejemplo, Rule of Walls. Pero, ya, advertencia, este video es básicamente una oda a la ley verdugo porque como mejor secuela escogí Reino de Ladrones de la ley verdugo que es el segundo libro de la biología de Seis de Cuervos que encuentro y que fue épica. Honestamente, no les podría decir si me gusta más este libro o Rule of Walls. Están, siento que, en el mismo nivel. Pero Rule of Walls lo dejé como mejor lectura del año porque cierra todo y lo cierra muy bien. incluidas cosas que quedan como en este libro como sin cerrar. Este libro es épico. Lloré mucho. O sea, lloré mucho. Ustedes no saben la cantidad de veces que estaba ahí derramando lágrimas por mis cuerpos. Yo mataría por cada uno de mis cuerpos. Yo me sacrificaría por ellos. Los amo demasiado. Y siento que, a diferencia de Seis de Cuervos, que este libro tiene mucho, mucho foco en lo que es el atraco y la trama en sí, este nos muestra un poco más de los personajes. De mis bebés, de mis cuerpos y sufrí mucho conociéndolo un poquito más. Como que tienen pasados súper desgarradores. Entonces, ver cómo llegaron a ser las personas que son hoy para mí fue algo hermoso y muy triste al mismo tiempo. Además, este libro, no sé, siento que aún no me recupero emocionalmente de las cosas que pasan acá. Ya escogí otro libro también para esta consigna porque en verdad este lo encontré pero fantástico y siento que no se habla lo suficiente de este libro. Y de esta trilogía en verdad que es la trilogía Sombras de Magia, yo escogí Conjuro de Luz que es el tercer libro de la trilogía que para mí fue, pero es que, una obra de arte. Este libro es joya. La Victoria Schwab es una genia, yo la alabo, yo le rezo, es mi diosa y siento que este es uno de los libros de fantasía más buenos que he leído. Es una historia muy interesante y creo que se enfoca, tiene como el equilibrio perfecto en trama y en personajes porque tiene una trama muy fuerte, una construcción de mundo que está muy muy bien construida, muy bien argumentada pero al mismo tiempo tenemos muchos capítulos en los cuales conocemos más a los personajes, entendemos un poquito sus motivaciones, sus razones de ver y para mí fue hermoso, fue un muy buen cierre a una de mis trilogías que ahora quedó en mi top 10 de trilogías y siento que este libro superó todas mis expectativas y yo creo que por eso me gustó muchísimo. Si no han leído esta trilogía se las recomiendo bastante. La siguiente consigna me duele porque es el libro más decepcionante del año y me duele aún más decir que acá no tengo solo un libro sino que dos. El primer libro que escogí es La vida invisible de Adela Rue o sea yo he leído muchos libros de la Victoria y muchos libros y todos sus libros me encantan pero este libro ¡qué manera de odiarlo! ¡Vicky Culia! El hype me jugó mucho en contra o sea todo el mundo en Instagram en TikTok en YouTube estaban diciendo mejor libro de la historia libro favorito es espectacular y no sé qué y yo dije no la Vicky lo hizo de nuevo me va a encantar este libro le puse dos estrellas siento que eso dice suficiente y creo que le puse dos estrellas solo porque le tengo cariño a la Vicky porque a mí no me hizo ningún sentido siento que no tuvo ningún propósito este libro creo que los personajes eran aburridos que la historia era aburrida que le faltó mucha profundización en ciertas cosas y no sé no sé no quiero seguir hablando porque me van a afunar pero en verdad es que no me pudo haber gustado menos y es que van a leer este libro solo vayan esperando la historia de una chica inmortal la vida de Adi Larue esto es este libro el libro culiao yo estaba esperando que fuera la vida de Adi y algo más como que tuviera un propósito la Adi culia perdón por decir tantos grabatos pero es que me supera y el siguiente libro que escogí para esta consigna también me duele porque estaba esperando que se convirtiera en uno de mis libros favoritos así como de la historia y ese libro es El príncipe cruel de Victoria Schwab acá yo creo que me pasó algo muy similar y es que el hype ¿por qué aman tanto este libro? no otra pregunta ¿por qué me venden este libro como si fuera una historia de amor enemies to love? me dijeron que iba a haber intriga política y que gran parte del libro se centraba en eso y si bien sí se enfoca en lo que es la política no encuentro que haya estado bien desarrollado siento que hay muchas cosas que no se resuelven que hay muchas cosas que no se explican bien entonces no para mí para mí fue una decepción muy grande más encima me dijeron que Jude y Cardan eran unos dioses que los iban mal que iban a ser mi nuevo chip y no sé qué chucha me gustó Cardan sí me gustó Cardan no sé por qué no entiendo por qué me gustó Cardan porque casi que ni lo conocemos pero sí me gustó por alguna razón Jude me estresaba Jude me aburrió muchísimo yo creo que el hecho de que ella haya narrado el libro porque está narrado en primera persona hizo que como no me gustó el libro no me haya gustado la protagonista entonces todo mal más encima no entiendo el romance de este libro siento que tampoco se hizo bien no se llevó bien el romance o sea como de un minuto a otro se odiaban y después ya se amaban eternamente pero tenemos como dos escenas de los personajes en toda la trilogía entonces yo no entiendo por qué están tan enamorados de estos dos personajes y es que ni los vimos en ningún momento no vemos su evolución no vemos nada ya mejor voy a dejar de hablar de este libro porque después me van a afunar y todo sale mal me tengo que hidratar después de tirar la siguiente consigna es un poco más feliz porque es la sorpresa más grande del año acá también escogí dos libros como pueden ver tengo problemas al compromiso y no puedo escoger solo un libro para las consignas bueno y el primer libro que escogí para esta consigna es Un cuento perfecto de la Elizabeth Benavent esta es primera vez que yo leo a la Elizabeth Benavent y honestamente no estaba esperando mucho yo pensaba que Un cuento perfecto iba a ser un libro de romance rápido de leer entretenido pero también súper olvidable y debo admitir que me equivoqué es un libro que quedó marcado en mi corazón la historia los personajes el final están por siempre acá yo lloré mucho leyendo ese libro pero también estuve riéndome y sonriendo como una estúpida mientras leía porque era la cosa más hermosa que había leído y también yo logré conectar mucho con Margot creo que se llamaba nuestra protagonista entendía sus pérdidas entendía por lo que ella estaba pasando y nada me sorprendió muchísimo este libro me sorprendió muchísimo la Elizabeth Benavent y sí o sí voy a estar leyendo más libros de ella más encima que es súper sensual el libro o sea como que no les voy a mentir fue lo que más me gustó no, no sé si fue lo que más me gustó pero sí fue algo que le dio un plus y el otro libro que escogí es Mi desesperada decisión de la Ariana Godoy me sorprendió muchísimo porque encontré que era un libro es un libro muy bueno es muy primero que todo muy adictivo o sea la Ariana Godoy sí o sí hizo un pacto con el diablo porque sus libros se leen así como en un día literalmente y tiene una trama que es tan interesante y tan llena de plot twists que yo no estaba esperando que fuera tan oscura que fuera tan entretenida que fuera tan no sé si es sensual pero igual un poquito sí y vemos como los psicópatas los sociópatas entonces no sé me gustó muchísimo y nada como muy bien Ariana la siguiente es nuevo autor favorito y yo creo que esa es muy fácil y acá finalmente escogí a una persona y escogí a mi diosa la Ley Mardugo porque la descubrí este año y me enamoré locamente de ella la saga Grisha está como mi saga favorita de la vida aún tengo que leer La Novena Casa pero la voy a estar leyendo pronto y estoy segura que igual voy a amar este libro demasiado la siguiente consigna me da pena es el libro que más me ha hecho llorar y esto fue muy fácil La Canción del Corazón de TJ Klune este es el tercer libro de la saga Green Creek el primer libro es la canción del lobo el segundo la canción del cuervo y el tercero es la canción del corazón yo voy a llorar simplemente recordando este libro pero ya las primeras 100 páginas yo no estaba entendiendo ni mierda de hecho tengo apuntes en el libro como que chucha porque en verdad estaba muy confundida iba escribiendo no entiendo nada y estuve muy cerca de abandonar el libro dije ya chao no entiendo no quiero seguir leyendo estaba frustrada estaba indignada y de repente empecé a entender lo que estaba pasando y mi corazón se rompió en un millón de pedazos lo que TJ Klune hizo en este libro fue me agarró el corazón me lo arrancó agresivamente lo tiró al suelo y empezó a saltar arriba de mi corazón y lo dejó ahí en un millón de pedazos pero también al mismo tiempo este libro empezó a reconstruir mi corazón roto yo sentí muchas cosas leyendo este libro también obviamente es de mis favoritos del año marqué muchísimo porque es una de las historias más tristes pero al mismo tiempo más hermosas que he leído y si el que no ha leído esta saga léanla porque 10 de 10 la siguiente es libro que te hizo feliz y esto también fue difícil porque hay muchos libros que me hicieron feliz como un cuento perfecto la canción del lobo pero finalmente me fui por Heartstopper de Alice Oseman creo que se llama la autora lo leí como en una tarde los tres tomos los leí en una tarde y no podía parar y no podía parar de sonreír y después de hecho de haber terminado los tres tomos como que tenía los cachetes agalambrados como que ya me dolía de sonreír tanto porque es una de las historias de amor más puras que existe también hay autodescubrimiento como que uno de los personajes está descubriendo su sexualidad o sea estos chicos son adolescentes y son amigos y empiezan como a darse cuenta que quizás sienten algo más por el otro más encima que hay mucha mucha representación LGBTQ más y eso es algo que siempre se agradece en los libros y además que el autor igual va tocando temas que son fuertes como por ejemplo trastornos alimenticios o problemas de salud mental pero siempre con un lado positivo así como tú estás pasando por este momento pero sí o sí vas a poder seguir adelante entonces creo que eso es una de las cosas que está muy bien hecha porque no te tira para abajo sino que te dice mira está ahí pasando por esto pero va a salir todo bien al final y yo creo que es hermoso y que lo tienen que leer y van a sonreír como bobas la siguiente consigna es el libro más hermoso que has comprado o te han regalado el libro más hermoso que yo he comprado este año es Bull of Wars de la ley verdugo porque ya primero la portada es pero es que hermosa pero después tú desnudas este libro y es muy lindo mírenlo o sea esto es arte o sea la persona que hizo esto Kenia le rezo y por el lado también es muy muy lindo este libro entonces sí o sí es de los más sensuales que tengo y aparte un libro que me regalaron hermoso es este que se llama Graceling de Christine Cashore no tengo ni idea de qué se trata este libro solo sé que es una trilogía de fantasía por favor observen esta portada de verdad yo estoy fascinadísima y pronto espero leer estos libros ya la siguiente consigna no estaba en el pack pero la agregué yo porque o sea tenía que tener esta consigna y es el libro sensual favorito que has leído este año hay muchos libros acá hay varios libros que tienen una mención honrosa un cuento perfecto From Blood and Ash A Touch of Darkness varios otros pero creo que el que más disfruté leer es Pankas 57 de la Penélope Douglas que primera vez que leo esta autora la amé voy a seguir leyéndola porque el spice de estos libros o sea a mí me llegaba a dar calor estaba así como tomando agua como este libro tiene como un friends to enemies to lovers to enemies to lovers to enemies to lovers y era como que no paraba nunca y la tensión sexual de los personajes o sea es que ustedes no entienden tienen que leer este libro en verdad léanlo es más 18 eso sí porque es bien explícito pero esa es la mejor parte y la última consigna ya estamos llegando al final es que libro quieres leer en lo que queda del año y muchos no sé no sé por dónde partir quiero leer este libro A Numbering the Ashes que en español se llama Una Llama entre Cenizas de Zabatajid no sé de qué se trata pero he escuchado que es una fantasía muy 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 bien hecha y que tiene unos personajes sensuales así que le doy quiero leer The House on the Surerlian Sea de T.J. Klune porque como pueden ver estoy obsesionada con T.J. Klune y la saga Green Creek así que quiero saber más de él y su historia quiero leer The Raven King y The Kingsman de Nora Zakavich que son el tercer y segundo segundo y tercer libro de la trilogía de All 4 The Game que el primer libro de Fox All Court lo leí el mes pasado y es muy intenso este libro es bastante oscuro es de un deporte inventado hay mafia también hay enemies to lovers es hombre hombre el romance tiene de todo siento como que va a ser una bomba quiero leer también Chain of Gold de Cassandra Clare porque he escuchado que esta nueva trilogía de la Cassie es oro puro y quiero averiguarlo no sé hay muchos libros todos quiero leer todos mis pendientes que son como más de 200 obviamente imposible pero vamos a ir viendo ese es el video de hoy espero que lo hayan disfrutado que lo hayan pasado bien vayan contándome abajo en los comentarios que libros cogerían ustedes para cada una de las consignas también si tienen ideas de videos que les gustaría ver déjenme saber también en los comentarios todo feedback es bien recibido y nada agradecerles mucho por quedarse acá hasta el final perdón por ser tan chucheta pero eso no olviden seguirme en mis redes sociales tengo Goodreads Instagram Tik Tok y espero que estén muy bien que tengan un lindo día chao chau 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 chau